El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo, y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues recordemos que Jesús va a resucitar a Lázaro. Lázaro enferma, las hermanas lo mandan llamar, pero Jesús no regresa inmediatamente, sino que espera que Lázaro muera y pasen cuatro días. Cuatro días que eran los días considerados que realmente una persona ya estaba muerta, porque habían algunas personas que morían por un momento de infartos u otras cosas, y después revivían. Tenían que esperarse cuatro días para realmente reconocer que había muerto. Jesús regresa al cuarto día, ya cuando Jesús, Lázaro, lleva ya cuatro días muerto. Lázaro ya está sepultado, Lázaro ya hiede, está descompuesto. Marta no quería mostrarle a su hermano, porque le decía que ya jedía, que ya olía, que estaba descompuesto. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús va ante la tumba de Lázaro y Jesús ora al Padre Celestial. Jesús pone toda su confianza en el Padre. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas. Y le grita a Lázaro, Lázaro, ¡sá y fuera! Y rodaron la piedra y Lázaro volvió a la vida. Aquellas células que estaban corrompidas, aquel cuerpo que ya jedía, se reincorporó, se regeneró, volvió a la vida. Le quitaron las vendas a Lázaro. Lázaro resucitó. Puedes imaginar aquel impacto hubo muchos que lo sepultaron, que lo enterraron. Sabían que Lázaro había muerto y que llevaba ya cuatro días muerto, que ya jedía, que estaba descompuesto. Pero ahí está el Creador. Ahí está el Verbo encarnado que ha venido a deshacer las obras del demonio y que resucita a Lázaro como un preludio de lo que acontecerá en él, en Jesús. Lázaro recupera la vida. Claro, después Lázaro volverá a morir. Pero es un signo, un signo de quién es Jesús. Jesús es la resurrección y la vida. Y así como Jesús resucita a Lázaro, Jesús también, aunque muera, resucitará, pero para nunca jamás morir. Fue un impacto tremendo. Muchos, muchos creyeron en Jesús a causa de este último de sus milagros, la resurrección de Lázaro. Dice que muchos creyeron en él, pero fíjense lo que dice, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Nunca faltan los chismosos, los enredosos, la gente que causa conflicto, que causa problema y de alguna forma iban a picar, a picar el orgullo, el egoísmo, la soberbia de los escribas y fariseos contra Jesús. Hermano, nunca seas de esta clase de personas que causa problema, que causa conflicto, que causa enredo, que haces que la gente se vuelva contra Dios y contra su obra. Dios nos libre de ser de esa gente metiche, de ser entrometidos, de ser ocasión de conflicto, de problema. Dice que entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y se decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Algunos creían que Jesús iba a Jerusalén a proclamarse rey. Uno de ellos era Judas Iscariote. Creía que Jesús iba a Jerusalén y muchos de los discípulos, porque, recuérdate, como le piden a la mamá, los hijos, sí, de Severeo, dile a Jesús que ahora que esté en su reino, yo me siente a su derecha y yo a su izquierda. Creían que Jesús iba a Jerusalén a proclamarse rey para derrocar al imperio romano y esto era lo que temían los escribas y los fariseos. Jesús ya mismo lo ha dicho, que su reino no es de este mundo, que él no viene a gobernar a la manera mundana y terrenal. Su reino es de otro mundo. por eso es que lo quieren matar, lo quieren aniquilar, pero no se dan cuenta que que eso que quieren hacer de alguna forma colabora a los planes de Dios. Claro que el demonio se confabula con ellos para llevar a Cristo a la cruz, para matar a Cristo, para aniquilarlo. De alguna forma esos planes diabólicos colaboran, colaboran a los planes de Dios porque Dios tiene la última palabra. Nunca el demonio, el demonio cree, cree que se saldrá con la suya. Nunca, nunca, la última palabra la tiene Dios. Siempre, aunque el demonio se enseñore, aunque el demonio se apropie, aunque el demonio tome la autoridad, la última palabra la tiene Dios. Por eso, ante las circunstancias, hermano, aunque tú veas al demonio obrar, reinar, tomar el control, recuerda, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Él es el dueño y el Señor. Y aunque llevan a Jesucristo a la cruz y creen que a través de ello aniquilan, cancelan, destruyen, no se dan cuenta que terminan colaborando a los planes de Dios. Jesús se encarna, Jesús siendo Dios se encarna para ofrecer este sacrificio necesario para nuestra redención. era necesario que un ser humano limpio, puro, sin mancha, sin pecado fuera ofrecido en sacrificio por la redención de toda la humanidad. El diablo creyendo que llevando a Cristo a la muerte se desharía de él, acabaría con él. Y es precisamente este acontecimiento el que trae la derrota de Satanás. Es este acontecimiento el que trae el perdón de nuestros pecados. Es este acontecimiento de Cristo que muriendo en la cruz resucita, vence a la muerte. Por eso es que dice San Pablo, yo si de algo me glorío, me glorío de Cristo clavado en la cruz. Hermanos, esta aparente derrota es nuestra victoria, es nuestro triunfo de nosotros, cristianos. Por eso es que no puede faltar un Cristo en cada iglesia, en cada casa, en cada corazón, porque es el signo de nuestra victoria, porque en Cristo hemos sido llevados en su muerte y en su resurrección. Y esto es lo que estamos a punto de celebrar, nuestra victoria, aunque veamos que el mundo está patas para arriba, aunque veamos un caos, un desorden en toda la faz de la tierra. Jesucristo ha vencido, Jesucristo ha vencido, Él es el Rey, Él es el Señor y lo que estamos por celebrar es esta victoria de Cristo, victoria de Cristo sobre la muerte, porque resucitó, victoria de Cristo sobre Satanás, porque Cristo vivió una vida sin mancha, sin pecado y sin defecto Cristo vencedor del pecado, porque ofreciendo un sacrificio sin mancha y sin defecto se convierte en el causa de redención, de justificación y de perdón de nuestras faltas. Hermanos, Jesucristo es el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados más que mediante el nombre de Jesús. Abraza a Jesús, acoge a Jesús, déjalo que Él reine y viva en tu interior, en tu corazón y en todo tu ser. No dejes, hermanos, de celebrar esos acontecimientos jueves, viernes, sábado, domingo. Tienes que estar cerca de las cosas de Dios, de estas celebraciones. Si tú realmente eres un fiel cristiano, no puedes ausentarte porque vas a ir a ver a la comadre, que porque te vas a ir a de viaje, suspende, suspende eso. Sería una deshonra a la obra de Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves siquiera a pensar a hacer esto, a hacer aquello? Son días para estar en la presencia de Dios. Son días para estar en la iglesia, para celebrar tu triunfo, el triunfo de Cristo y el tuyo, su victoria y tu victoria. Pues preparemos porque entramos el día de mañana en la Semana Santa con este domingo de Ramos. Dios te bendiga, hermanos, y comparte, comparte este evangelio. Ayer me decían que este evangelio llega hasta el Reino Unido. Un saludo a esa persona, ¿verdad?, que nos escucha desde por allá con toda su familia. Dios te bendiga y en cualquier rincón de la tierra que llegue este evangelio, Dios les bendiga y les sea de ayuda, de gracia y de bendición a sus corazones. Continuamos con la Eucaristía.